¡Madeleine! ¿Qué es esto? Tuviste una de mis en el bus, Nicky Swango. Ella es realmente memorable. ¿Una mujer, dices? ¿Está en casa? Tenemos una reunión. Por favor, nos permite dar una declaración. ¿Eso no era tu coche de hermano? ¿Algo está pasando aquí? Bueno, eso no es cierto. Fargo. Lunes. OnDirectTV.